En ocasiones, lo revolucionario no está en transformar las cosas, sino en rescatar la esencia de las cosas. Es necesario tener mucho valor y una gran obstinación para defender ante todos la verdad y la autenticidad. Por eso Antonio Piñana fue un revolucionario. Lo fue porque tuvo la visión y el tesón necesario para recuperar, divulgar y conservar para la historia la sorprendente variedad de cantes que nacieron en Cartagena. Antonio Piñana luchó toda su vida para mantener esa diversidad y esa riqueza. Las estudió y fijó los matices que diferencian cada uno de los 16 estilos con la precisión de esos creadores de perfumes que son capaces de distinguir esencias que a los demás se nos escapan o que captamos solo por instantes sin saber ponerles nombre. Llegó a ese mundo rico, variado y complejo gracias a Antonio Grau y a través de él llegó a su padre, Rojo el Alpargatero, el gran inspirador de su trabajo. Oyendo al hijo y estudiando al padre recopiló más de una quincena de cantes diferentes entre sí y con una personalidad propia dentro del mundo del flamenco. Gracias a Piñana, el flamenco es más grande dentro de la música y Cartagena es más grande dentro del flamenco. Desde entonces, para el mundo del flamenco, en lo que respecta a los cantes de Levante, Rojo el Alpargatero es el único dios y Piñana su profeta. El primer lámpara minera de la historia del Festival del Cante de las Minas ha sido reconocido como gran especialista musical, premio nacional de flamenco y gran maestro en los cantes de Levante. Sin su trabajo, muchas de las voces que habían sonado en la comarca en los albores del siglo XX se habrían perdido para siempre. Al recuperarlas, Antonio Piñana impidió la desaparición de una manifestación del arte creado en esta tierra. Los cantes que son bandera de orgullo, estilo y solera, como él tantas veces cantó. Robando unas palabras del flamencólogo José Martínez, recordaré que en materia musical hay artistas y hay maestros. A los artistas les salen imitadores, a los maestros les salen discípulos. Antonio Piñana era un gran maestro y por eso tiene varias generaciones de discípulos. En el secreto de estos cantes y en la liturgia que permite darles vida siguen los miembros de su estirpe. Porque Antonio Piñana creó escuela y creó familia. Una familia integrada por músicos que brillan a la guitarra o al cante. Músicos de enorme talento que Cartagena respeta y que el mundo del flamenco admira. Para cantar cartageneras desde el corazón hay que comer mucho a ladroque. Lo dijo Antonio Piñana citando al alpargatero. Si eso es cierto está muy claro que en la casa de los Piñana se ha comido mucho a ladroque. Su familia, sus discípulos y los miembros de la peña que llevan su nombre han continuado con orgullo la escuela del gran patriarca. El trabajo que hacen nos obliga a tener con ellos la misma deuda de gratitud que tenemos con el primero de la saga. Estamos aquí para saldar una parte de esa deuda. Cuando se celebra el centenario de su nacimiento, Cartagena quiere dejar constancia de su agradecimiento poniendo su nombre a esta plaza. Estará Piñana junto al conservatorio y en un barrio de poetas donde se encuentran Rubén Darío, Gabriela Mistral y Miguel Hernández. Se sentiría bien acompañado en especial por el poeta de Arihuela que llenó su poesía con ecos de cartageneras y tarantas y que cantó con los mismos mineros de esta tierra a los que Antonio recordó en mil veladas flamencas. Es un homenaje sentido que por suerte se queda pequeño frente al homenaje que sus seguidores, su familia y sus discípulos le tributan de manera permanente conservando vivo el tesoro musical que él recuperó para Cartagena. Muchas gracias por hacerlo así a toda la familia. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en este acto. Muchas gracias a todos. Por decreto de la Alcaldía de 5 de julio de 2013 y a instancias de don Miguel Ángel Celdrán Vidal, presidente de la Peña Flamenca de Cartagena, Antonio Piñana, se ordenó la incoación del expediente de honores y distinciones para la nominación de un espacio público cercano al Conservatorio Superior de Música de Cartagena como Plaza Antonio Piñana Segado, en conmemoración del centenario de su nacimiento y en reconocimiento y homenaje a este cantador de flamenco cartagenero nacido en 1913 y fallecido en 1989, considerado por todos como una figura clave en la recuperación de los cantes de Levante y de las Minas. Bueno, muy buenos días, alcaldesa, concejala, amigos. A mí me ha tocado hablar esta mañana, se supone que lo normal es que hablar a mi padre, pero es un poco flojo de lágrimas. Y, bueno, me ha tocado hablar en representación de la familia. Yo solamente quiero decir que agradecer a los cartageneros, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena este broche, por así decirlo, esta guinda al pastel que ha supuesto para nosotros la celebración del centenario de nacimiento de mi abuelo. Yo puedo hablar de mi abuelo desde muchos sentidos, pero déjame que hable como nieto. Como nieto éramos sus únicos seis nietos, tres de ellos le hemos salido artistas y a nosotros nos enseñó muchas cosas. Quizá la más importante es un valor que tiene que tener cualquier músico, que es la disciplina. A veces se habla del flamenco y pensamos que los flamencos cualquiera coge una guitarra y se pone a cantar. Nosotros nos hemos pasado toda la infancia en casa con él. Era una persona que vivía por el arte, vivía por el flamenco y vivía por los cantes de su tierra, que es Cartagena. Es cierto, Pilar, nuestra alcaldesa, ha hecho un recorrido sobre la figura de mi abuelo. Fue una persona que recorrió todo el mundo artístico del flamenco, una persona que recibió innumerables premios. Pero lo más importante era que él defendía con uñas y dientes la verdad de su tierra, la verdad de los cantes, que eran la verdad de los cantes de Cartagena. Son una serie de cantes que yo aprendí, mis hermanos aprendieron a tocarlos y es un tesoro musical que allá donde vayamos siempre lo llevamos por delante. El nombre de Cartagena, las cartageneras, las sanantoneras, las levanticas, los fandangos mineros, la malagueña cartagenera, los verdiales mineros y tantos y tantos cantes que conforman nuestro tesoro, que es los cantes de las minas. Entonces, insisto, muchas gracias. Es un centenario, ha sido muy emotivo, han habido muchísimos actos. Queda pendiente una misa flamenca que haremos en honor a mi abuelo, estaremos toda la familia. Pero esto para nosotros era importante porque, como tú bien has dicho, Pilar, era reconocer al fin y al cabo la labor, si no ilustre por lo menos una persona que ha querido por encima de su propia vida su ciudad y sobre todo los cantes de su tierra, que eran los cantes de Cartagena. Gracias. Y gracias a todos vosotros. Gracias.